Vamos a hablar, Gaby, en este nuevo local de Comodín, que es un mayorista, Maxi Comodín, que tiene una forma nueva para ofrecerle justamente al cliente, que es distinta al resto de los mayoristas de Tucumán. Vamos a hablar con el gerente comercial sobre qué implica, porque atención, que no solamente va a poder comprar el dueño de un bar, sino también el vecino, que quizá compra tres shampoos y se lleva a mejor precio, ¿no? Sí, la idea es llegar a todo ese tipo de clientes, familias numerosas, familias que se juntan, para venir a comprar y cualquier tipo de comerciante que quiera surtir bien su negocio sin tener que llevar una cantidad exorbitante o un bulto cerrado. ¿Cómo funciona eso? Hagamos un ejemplo concreto. Si un cliente viene y quiere comprar una unidad de este shampoos Plus Bell, al precio de unidad, inclusive más barato que el precio de plaza. Pero si accede a tres unidades, ya baja muchísimo el precio, porque ese precio ya pasa a ser un precio de bulto, pero nosotros lo vendemos por tres unidades. Una familia numerosa, que de repente quiere shampoo para acá a un mes y medio, viene y con tres, sin tener un bar, sin tener un maxiquiosco, sin tener un almacén, se puede llevar. Sí, sí, sí. La idea, como te dije recién, es acceder a todo tipo de público, porque Tucumán tiene la particularidad de tener muchas familias con muchos integrantes, y a su vez de juntarse el padre con la madre, con el hijo, y venir a comprar. Entonces, vienen, compran, se dividen, y el comerciante también, porque como te dije recién, la persona puede acceder a tener un surtido más amplio, sin tener que comprar un bulto de cada cosa. Y puede surtir su negocio y tener su negocio de barrio bien, bien surtidito, porque el surtido que está acá es ideal para un almacén. La famosa compra vecinal, esto de venir con el amigo, el de la cuadra. Sí, sí, sí que se puso en boga hace mucho tiempo, en los últimos 10 años en la Argentina, que la gente busca hoy precio, y de esta manera va a lograr precio, independientemente de nuestro supermercado. Esto se llama Maxi Comodín porque es el formato mayorista de Comodín donde la gente accede con esa cantidad. En el super vos vas, compras de uno casi todo. Acá la mayoría de la gente viene y compra por tres, porque es mucha y mucho mejor el precio. ¿En qué momento se les ocurrió esta nueva forma de un poco hablarle al vecino de otra manera, desde otra perspectiva? Bueno, nosotros tenemos una vasta experiencia, nosotros tenemos mayoristas en más de 25 años, solamente que en esta plaza no habíamos incursionado todavía. Nosotros tenemos mayoristas en Jujuy y en Salta, y nosotros este formato de precios lo tenemos hace prácticamente los dos precios más de 20 años. ¿Qué ven en Tucumán o por qué siguen apostando en Tucumán, teniendo en cuenta la presencia también en otras provincias? Bueno, Tucumán tiene una particularidad, tiene una masa crítica muy importante en un espacio reducido. Eso hace que haya mucha cantidad de clientes en pocos kilómetros. Aparte tiene una gran ventaja. Tucumán es ciudad y tiene un consumo mucho más evolucionado que otras ciudades más chicas como Salta y Jujuy. ¿En qué sentido? En el sentido que el tipo de consumo acá es mucho más amplio. Es mucho más amplio. Vos Tucumán vas por el centro y hay 20 bares. En las otras ciudades son mucho más chicas, con mucho menos, diríamos, actividad. Y la actividad hace que tenga otro tipo de consumo. Acá la gente consume un poquito más de productos, tiene por ahí un poquito más de conocimiento de consumo. Es como un consumo de ciudad. Cuando uno evalúa los consumos de lugares más chicos, hay una diferencia sustancial. Somos de salir más los tucumanos. ¿Ven ustedes? El tucumano yo creo que disfruta más de salir. Es una particularidad que siempre me gustó de Tucumán, que yo veo que el tucumano disfruta de su ciudad, sale y también disfruta de estar con amigos, de juntarse en familia. Bueno, y todos estos tipos de negocios colaboran a eso. Si quieren comprar coca o una cerveza, o lo que quieren comprar para una juntada, acá les va a salir mucho más barato. Recordemos cuáles son las ofertas que se pueden encontrar entonces acá, si es que va a haber ofertas vigentes, o cuando uno venga se las va a ver, ¿no? Sí, el sistema de ofertas es un sistema semanal de ofertas, donde son todos los productos que se ofrecen, si son por tres unidades, y el resto de los productos que no están de oferta se pueden comprar por una unidad a un precio y por tres a un precio más bajo. Y toda la semana vamos a tener ofertas de productos básicos, donde la gente busca ese precio, busca ese producto porque lo necesita de urgencia. No es un producto que no lo compre o eventualmente lo compre. ¿Cuáles son los rubros? A ver, vemos gaseosa, vemos shampoo. Usted decía recién que es lo ideal para un comercio de varios, justamente. Perfecto, nosotros te cuento. Nosotros hemos decidido en esta primera etapa tener almacén, todo lo que es productos de almacén, bebidas, limpieza y perfumería. Lo que necesita un negocio de barrio para funcionar. Lo que no tenemos todavía acá es perecederos. Que por lo general en los almacenes o en los comercios de barrio, eso llega en forma directa por los distribuidores, que andan con los camioncitos, ustedes lo ven en la calle constantemente. ¿Cómo se ha modificado o cómo ven el paisaje hoy respecto al consumo, teniendo en cuenta la crisis económica, ¿no? Y cómo se ha profundizado. Bueno, el consumo se había caído muchísimo. A partir del mes de junio empezó a recuperarse. No a los niveles del año pasado. O sea, todos estamos con menos unidades vendidas que el año pasado, seguro. La única forma de crecer hoy en unidades es seguir apostando a abrir nuevas bocas, a llegar a más lugares. Si uno se quiere quedar con los lugares que tiene y esperar que llegue más gente, cada vez se hace más difícil. ¿Te traslada menos hoy el público a la hora de comprar estos productos? Yo creo que el público... Mala cercanía, digo. El público busca dos cosas. Primero la cercanía, que es muy cierto eso, una cuestión de economía por traslado y comodidad, porque si una persona tiene que irse a un lugar y prepararse para ir y hacer 20 kilómetros para ir y volver, tiene un costo muy alto. Y el otro tema también es que la gente hoy no hace una compra grande, sino hace compras parciales, de acuerdo a cómo le está dando su bolsillo. Muchas gracias y éxito. No, gracias a ustedes por estar aquí. Bueno, tendencias de consumo, precios y de qué manera se puede aprovechar este nuevo...